¡Oh! ¡No lo noté! ¡2-0! ¡Aplausos! Christian Pulisic, la gran estrella de la selección de Estados Unidos, no pudo ocultar su alegría al derrotar de nueva cuenta a México en un partido oficial. El equipo norteamericano fue superior en la cancha y luego de 90 minutos derrotó 0-2 al tricolor de Jaime Lozano, causando cientos de reacciones. Una de ellas fue la del jugador del AC Milan, quien ante las cámaras sonrió burlonamente y recalcando el marcador con sus manos. Secuencia que rápidamente se volvió viral en redes sociales y recibió críticas por parte de los fanáticos mexicanos, quienes con groserías se refirieron al jugador estadounidense. Lairense de ReyesCheck 450ial seguridad Prince de Luke Carlewell. ¡U. U.. Ruincid. Amiguit. 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 Gracias.